...en el mes de mayo. Buenos días a todas y a todos. El proceso de construcción de Europa ya desde hace siglos de la Europa rica se ha construido mediante el saqueo, la utilización de recursos fundamentalmente de los países de la periferia. El proceso de la construcción de la Unión Europea ha legitimado y ha dado carta de naturaleza a ese proceso de saqueo. Por eso ahora nos encontramos con que si la Europa rica pusiera vallas e impidiera la entrada de energía, de materiales y la salida de residuos como hace con las personas migrantes, no podríamos sostenernos aquí ni 15 días. Somos personas absolutamente dependientes de la naturaleza. Somos personas absolutamente dependientes del resto de las personas. Y ambas dependencias, los trabajos fundamentales que sostienen desde el movimiento ecologista y el movimiento feminista, están en quiebra en este modelo económico y con esta Unión Europea. La Unión Europea tiene una deriva fascista. En algunas veces de forma consciente, con quienes defienden que hay gente que no cabe. Pero en muchos otros casos de una forma inconsciente. Cuando se hacen propuestas económicas, políticas y sociales que están construidas sobre recursos naturales que no existen y que vienen de otros lugares. Por eso este plan B tiene que incorporar de forma clara una lucha que por un lado frene el blindaje de los grandes capitales y por otro lado permita la reconstrucción de un modelo alternativo que sea más local, que se base en el sol, en las energías renovables y donde podamos caber todos y todas. Construir un movimiento social europeo es esencial. Las instituciones solas no van a poder. Necesitamos estar articulados. Así que nos vemos compañeros y compañeras en las calles, en las plazas, en los huertos, en los jardines, en todos los espacios donde podamos disputar la vida, en la tarea más hermosa y más imprescindible que tenemos ahora por delante. ¡Olé, gallo! ¡Gracias!